Un regalo realmente para poder instalar los primeros cursos en Santa Catalina. Nos acompaña hoy tanto la directora regional, Raquel, como la subdirectora del Cerro. Esos cursos que se desarrollaron durante este año, que fueron de informática, que fueron de deporte, en realidad estaban a qué distancia la escuela del Cerro, porque nosotros lo teníamos acá en Santa Catalina. Pero ahora cuando veníamos en el micro con los compañeros, realmente sentíamos el placer de ver cómo es el polideportivo. Y ahora la escuela que está grande, la veíamos y realmente es una escuela hermosa, porque va a tener nueve salones, tres talleres cultivos, va a haber un taller de gastronomía, va a haber una cancha abierta, además de la que tenemos en la manzana que hoy estamos desarrollando en los cursos. Va a tener ruedas, va a haber un salón hermoso para desarrollar ese proyecto tan soñado de artes escénicas. Vamos a tener laboratorios de ciencias, va a haber un lugar para que los jóvenes puedan nuclearse y bueno, también hacer suyo, porque el centro educativo tiene que ser principalmente de quienes lo habitan, que son los jóvenes. Y bueno, tenemos mucha ilusión de que esto ocurra y podamos empezar en marzo del año que viene con los cursos ampliando la propuesta que hoy tenemos, que está reducida a dos áreas en un nivel postprimario, que es lo que venimos desarrollando en informática y de post. Realmente me acompañan hoy referentes de distintas áreas que ustedes, después ellos se van a presentar. Y la idea es que podamos presentarle, bueno, lo que UTU ha estado estudiando, que podría tratar de conjugar lo que son las potencialidades que tiene el edificio, las necesidades que a nivel país se están reclamando para este desarrollo que el país está viviendo, o sea, acá cerca está planteada la desgracificadora, o sea, eso va a necesitar de personas capacitadas, ¿verdad? Y primero que nada, no preguntimos también de lo que la comunidad de alguna manera venía reclamando, ¿no? Una UTU donde se desarrollen algunos oficios clásicos, otros nuevos oficios, y además la posibilidad de que los chiquines cuando salen de primaria tengan una propuesta de ciclo básico también en nuestro estado. Así que nosotros hemos estado conversando, yo como parte del consejo, pero bueno, esto ya está conversado con el consejo, está conversado con el planeamiento educativo, que hoy tenemos a Virginia que nos presenta, y con las distintas áreas de deporte, ellos van a poder, bueno, decirles de qué se trata cuando decimos que vamos a dar una formación profesional básica en la energía alternativa. Gracias.